Redicaré el mensaje titulado El Amor del Señor. Gracias la alabanza de Coro Shalom y la Orquesta Nisi. Gracias por alabanza especial a Misionera Rosa Han. En nuestra iglesia, muchos de ustedes tienen muy buenos talentos. La alabanza, la misionera de alabanza, la hermana Rosa Han, es amado por Dios y por los miembros. Ella tiene, ella tiene los talentos buenos. Dios Padre dijo, Dios Padre me dijo en el letrero de verano, Dios Padre me dijo, como los líderes junto conmigo son hermana, la pastora Toyuri y hermana Kim Jong-un. Me pensaba de que la Rosa Han, Han Chu-kyung y la pastora Su Jin-li, ellas como son los líderes de la alabanza, como los líderes de la alabanza muy buenos. Pero Dios Padre como escogió otros líderes. Yo pensaba de que Dios Padre quería entrenar, quería entrenar muchos otros, otras hermanas que tienen talentos. Porque tenemos que hacer muchas cosas para cumplir la misión mundial. Por eso necesitamos muchos líderes de alabanza, muchos líderes de la alabanza. Amados hermanos, hermanas en Cristo, miembro de más de 11.000 iglesias filiales en Corea y a la de todo el mundo, miembro de los santuarios locales, aquello que asiste al servicio por medio de internet del evidente de SN. La noche antes que Él fuera crucificado, Jesús realizó la última cena con sus discípulos, le partió el pan y les dio vino, les miró con ojos de compasión, más que en otras ocasiones, porque ellos se quedarían en esta tierra. Aún bajo la presión de tener que tomar pronto la cruz, Él pensó en las almas que se quedarían en esta tierra. Y Él prometió en Mateo capítulo 26, versículo 29, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Desde nuevo creyente, yo recibí esta palabra como gran emocionante. Como el Señor puede vivir sin beber ni comer durante mil años, más de dos mil años, hasta venga de nuevo. Yo tenía curiosidad, yo tenía curiosidad de mi nuevo creyente, pero esto es posible. Cuando conocemos esta voluntad de Dios Padre, ¿Cómo ustedes vivir con pecados? Nuestro Señor ni coma, no coma, ni beba. Durante más de dos mil años para nosotros, nuestro Señor está orando. Primero, primero para salvar las almas. Y segundo, en la segunda venida de nuestro Señor, nuestro Señor está orando también por el ministerio del Espíritu Santo. Principalmente, nuestro Señor está orando con estos tres aspectos. Nuestro Señor está orando para las almas. Si conocemos este amor del Señor, ¿Cómo podemos cometer un pecado tanto grave? Nuestro Señor nos ama tanto. No coma, ni, no como ni beba. A lo largo de dos mil años, ustedes tienen que conocerlo. La palabra de Dios, la palabra del Señor se cumpliera. Nuestro Señor no comerá ni beberá hasta la segunda venida. Esto no es fácil. Los seres humanos tienen que conocer sobre este tipo de amor del Señor. Como los seres humanos, como están bebiendo, están comiendo, están, se están casando. No es tiempo para casarse. ¿Por qué estamos viviendo en los tiempos finales? La segunda venida es muy cerca. Por eso tenemos que, tenemos que vivir según la palabra de Dios. No es tiempo para casarse. Porque la segunda venida de nuestro Señor es muy cerquita. La segunda venida es muy cerquita. La segunda venida es muy cerquita. El doctor Juan Huzo, es un doctor. Él dijo que él quería ser como, él quiero ser anfitrión de mi cumpleaños, mi cumpleaños de 100 años. Yo pienso que yo viviré hasta 100 años. Yo voy a orar. Antes de esto, mi cumpleaños, mis 100 años de cumpleaños, yo sé, yo sé más, más 100 años de mi cumpleaños o menos de 100 años de cumpleaños. el Señor vendrá o no, no sé. Yo voy a orar esta cosa. Mi palabra tiene sentido. Por favor, guarden de mis palabras y tienen que esforzarse para entrar a la Nueva Jerusalén. Y por eso tenemos que desechar los pecados y tenemos que entrar al Espíritu, Espíritu completo. No tenemos tiempo para acompañar, acompañarnos con las cosas mundanas, para hablar de este tipo. Es difícil para mí. Tiene que vivir según la palabra de Dios. La segunda venida de nuestros años es muy cerca. Yo no quiero hablar de estas cosas. Sí, ustedes quieren disfrutar de las cosas mundanas. Ustedes quieren disfrutar de juegos de computadora, quieren ver televisión, televisor. Sin embargo, yo estoy hablando de estas cosas para vivir según la palabra de Dios. Estos también, estos son muy difíciles para hablar porque yo tengo que proclamar, al igual que Noé proclamaba, proclamaba siendo como un barco de Noé. como los miembros, los siervos del Señor tienen que proclamar la segunda venida de nuestro Señor es Cristo muy cerca. Por lo tanto, tenemos que vivir según la palabra de Dios, desechando los pecados, desechando las cosas mundanas. Yo y también no solamente yo, sino también todos los siervos del Señor tienen que proclamar, tienen que proclamar para vivir según la palabra de Dios. Estos días, como el mundo espiritual se ha revalado porque como último tiempo, la segunda venida de nuestro Señor es muy cerca. Por eso, tenemos que despertar a las almas, despertar a los miembros. Tenemos que ser santos. Por eso, yo estoy hablando sobre el mundo espiritual más profundo. cuando yo recibe como el poder de la recreación, yo voy a hablar sobre el mundo espiritual más profundo. Pero poco a poco yo estoy revelando el mundo espiritual. Por eso, yo les dije sobre la presencia de Dios Padre en el Gesemani en la fiesta del Espíritu. como los jóvenes, los hermanos. Mi palabra no es broma. No es broma. Además, no hablo de una manera de equivocación porque mi palabra es garantizada por Dios. En el culto vespertino, les hablé sobre mi estado espiritual ahora. yo perdí mi memoria. Dios me permitió porque para recuperar el poder de la recreación. yo tengo que yo tengo que hablar como las palabras verdaderas. Yo no tengo que hablar sobre una broma. También una palabra inútil. Además, yo tengo que cortar la pasión como una manera de de pasión como como se dice como la familia el amor familiar es amor familiar porque mi palabra es muy importante a través de mi palabra como la obra de Dios la obra se manifestará como recreación. Mateo capítulo 26 versículo 29 y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el león de mi padre. El fruto de la vid no se refiere solamente al vino. Esto hace referencia a todas las cosas que son creadas por Jesús quien es la vida verdadera. Esto significa que el comiera y beberá el nuevo fruto con nosotros cuando el león de los cielos venga y todas las cosas sean restauradas. Hace dos mil años atrás nuestro Señor hacía promesa para salvar las almas ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? en la segunda venida o en el siete años de banquete siete años de banquete en el aire con nuestro Señor ese tiempo beberemos comeremos con nuestro Señor hasta este tiempo este tiempo nuestro Señor no comerá ni beberá hasta el día hasta el día hasta los siete años de banquete en el aire porque todo con la obra del Espíritu Santo termino no necesito para orar para las almas como se ha dicho incluso en este momento en el cielo el Señor sin comer nada intercede por las almas que están sufriendo en esta tierra el disfrutar del banquete de gozo con nosotros solamente después que terminemos todas nuestras buenas batallas de la fe vayamos al cielo y disfrutemos del gozo de la victoria el título del mensaje de este día es el amor del Señor realizaremos la Santa Cena en la segunda parte de este servicio por medio de este servicio la Santa Cena espero que piensen sobre cuán agradecidos están ustedes con Dios Padre y con el Señor y cuán profundamente están sintiendo su amor al hacer esto puedan reconocer profundamente en su corazón el amor del Señor que derramó toda su agua y sangre con la cruz entregó su vida y quien está orando por nosotros con lágrimas aún hasta hoy amados hermanos y hermanas por medio de la Santa Cena en primer lugar tenemos que dar gracias a Dios Padre al Señor con todo nuestro corazón es parte de la naturaleza humana olvidar la gracia o el favor recibido con el paso del tiempo cuando recibimos la gracia de Dios ese tiempo nuestro corazón estaba lleno del Espíritu Santo sin embargo con el paso del tiempo que tal su corazón tuvimos un corazón de gratitud sin embargo con el paso del tiempo perdemos este tipo de corazón aún más traicionar los hombres de Dios jamás pueden hacer esto debido a que Jesús conocía muy bien la naturaleza humana estableció la Santa Cena para ser recordado esto significa que nosotros debemos recordar la gracia y el amor del Señor que derramó su sangre para redimirnos de todos los pecados y darnos vida que también lo recuerdan ustedes sienten emociones abrumadoras cuando meditan en la cruz del Señor viven una vida en la cual dan gracias cada día pensando en la gracia de la salvación cuando yo leo los cuatro evangelios en la Biblia no puedo continuar leyendo como en la apertura de la iglesia no podía leer los cuatro libros de la Biblia para leerlo yo tenía que derramar lágrimas también ni podía leer mi libro de testimonio mi vida mi fe yo sé como el contenido de este libro pero yo no podía leerlo yo no puedo leer mi testimonio esto es porque cuando leo sobre los sufrimientos de Jesús un fuerte llanto y lamentación me detiene de continuar leyendo en ocasiones no puedo leer siquiera mi propio libro testimonial solamente con recordar el momento cuando recibí sanidad de todas mis enfermedades por el poder de Dios mi corazón estalla y ardientes lágrimas brotan de mis ojos me siento conmovido cada vez que pienso en la salvación de la cruz mi agradecimiento es renovado cada vez que pienso en la gracia de Dios Padre todos ustedes han recibido esta gracia de salvación es más en esta iglesia Dios está derramando sobre ustedes nueva gracia cada día para que prosperen en todas las cosas y tengan buena salud así como prospera su alma nuestro Dios Padre nos protege hay muchos desastres hay muchos accidentes en el mundo sobre todo como muchos toman las medicinas debido a las enfermedades sin embargo los miembros de MAMMING la mayoría de ustedes está viviendo saludablemente porque nosotros vivimos según la palabra de Dios nuestro Dios Padre nos protege desde desastres nos protege de accidente tráfico a través de los ángeles los ángeles nos está protegiendo ustedes tienen que conocerlo saberlo ustedes pueden ver este punto si simplemente piensan en el periodo de tiempo entre el momento en el que aceptar al Señor por primera vez hasta este día algunos miembros dicen la oración la oración para los enfermos del pasto principal es muy largo ustedes están recibiendo esta oración de los enfermos esto es gran bendición a través de esta oración de las enfermedades Dios Padre nos protege estamos viviendo sin enfermedades esto es gran bendición por eso no hablaras no hablaran como la oración de los enfermos es tan tan largo cuando yo comento comento cada enfermedades a través de esta oración Dios Padre les protegerá de las enfermedades tenemos que agradecer a Dios Padre como Dios Padre nos protege no solamente nos sino también los miembros familiares esto es verdad a través de los ángeles Dios Padre nos ve y nos protege en la madrugada yo hablé sobre la razón la razón de padecer un cáncer pulmonar es pulmonar en el polpito hay tres ángeles muy altos esos ángeles nos chequea sobre nuestra fe y también paz y amor los ángeles están chequeando a nuestro corazón sobre nuestra fe y la paz y amor nosotros vivimos según la palabra de Dios por eso los ángeles nos protege pero no vivimos en la palabra de Dios no habrá los ángeles hay muchas iglesias no hay ángeles como el fuego del Espíritu Santo se apagó por eso la oración no puede subir en Corea más 50.000 iglesias sin embargo la mayoría de estas iglesias no hay los ángeles también como el fuego del Espíritu Santo se apagó yo he visto el mundo espiritual yo he tocado el mundo espiritual por lo tanto los libros del cielo y del infierno se ha publicado yo lo vi yo lo yo vi el mundo espiritual sobre el cielo y el infierno yo voy a hablar sobre sobre pastora 김수정 sobre 김승철 su castillo yo he visto algún miembro algún miembro sus ojos se ha abierto han visto su castillo en la Nueva Jerusalem es muy grande además ha visto de que ella está ella jugara un instrumento ella fue violista viola violista violista hecho hecho de oro entró en Nueva Jerusalem en un carito de oro cuando ella toca un instrumento ante Dios Dios Padre se agrada lo siento mucho yo no puedo lo siento mucho yo no puedo entender no puedo entender en Corea pero Dios Padre dijo sobre su profundo corazón para entrar en el espíritu completo ella tiene que desechar algo el pastor principal está explicando sobre esto pero yo no puedo entender eso es una palabra de bendición para entrar al espíritu completo para la pastora Christal Kim ahora no hay los pastores las pastoras que tienen envidia celoso sobre esto tenemos que conocer sobre el mundo espiritual porque la segunda venida del Señor es muy cerca por eso yo voy a revelar sobre el mundo espiritual ustedes tienen que conocerlo ustedes tienen que creer en anteriormente yo no podía hablar pero ahora yo puedo decir y también yo podré recibir el poder de recreación por eso audazmente yo estoy hablando sobre el mundo espiritual más profundo ustedes pueden ver este punto si simplemente piensa en el periodo de tiempo entre el momento en el que aceptar al Señor por primera vez hasta este día yo escucho muchos testimonios de miembros de la iglesia pastor principal si yo no hubiera llegado a esta iglesia ya me hubiera suicidado si yo no hubiera escuchado el evangelio de santidad por medio del pastor mi familia ya estaría desintegrada ellos dicen estas cosas en medio de lágrimas desde la apertura de la iglesia yo he escuchado sobre esta palabra de los miembros muchos como familiares dicen que no hubiera encontrado en esta iglesia hubiera nos hubiera divorciado además ustedes tienen numerosos testimonios de haber recibido sanidad divina y soluciones a situaciones desastrosas en la gracia de Dios Padre cuantas situaciones peligrosas habríamos tenido que afrontar habríamos tenido que vivir en medio del dolor a causa de desastres naturales diversos accidentes y enfermedades menores así como padecimientos graves segunda crónica capítulo 9 dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y a favor de los que tienen corazón perfecto para con él cuando ustedes guardan la palabra de Dios sin fallar él los bendice a los que gozosamente ofrendan para el reino de Dios él los bendice al 30 al 60 y al 100 por uno además con el paso del tiempo él les da cada vez más poder y fortaleza para que puedan llegar a espíritu a espíritu completo de esta forma muchos de ustedes están produciendo fruto de luz de verdad y de bondad así como también recibiendo bendiciones financieras luego de la fiesta del espíritu luego de mi cumpleaños de este año los miembros de la iglesia recibieron tantas bendiciones financieras el año pasado aunque recibíamos tantas bendiciones como menos sin embargo este año plus las finanzas de la iglesia se incrementó esos tiempos en Corea más de 50.000 iglesias yo creo que más de 50.000 iglesias casi todas las iglesias tienen deudas no sé no sé pero casi todas las iglesias tienen deudas como una iglesia mega iglesia los ancianos y los pastores están peleando debido al dinero como más gran iglesia del mundo en Corea también el pastor principal de esta iglesia y su hijo tuvieron problemas el dinero por eso esta es como esta es como una situación cristiana situación de las iglesias en Corea el siervo de Dios no necesita como ahorrar el dinero debido al dinero por la iglesia los miembros se dividieron como una iglesia vecina compró muchas tierras muchos terrenos hay muchos problemas si nosotros compramos gran tamaño de terreno en esta iglesia este terreno edificamos el Sanctuario Canaan y también algunas partes se decorará como un parque el terreno del Sanctuario Canaan los cuatro ángeles de cada parte totalmente doce ángeles están protegiendo nuestro terreno del Sanctuario Canaan aquí aquí Ahora, en el año pasado, Edificio alto se edificará, este terreno se desarrollará. Estamos negociando y también otro terreno está desarrollando. El Sanctuario Canaán está desarrollando, el Gran Sanctuario también, en la providencia de Dios, al llegar el tiempo, todo será cumplido. Podrá haber una familia amigo o una mente que puede darles algo de su tiempo y dinero, pero es bien difícil encontrar a alguien que pueda sacrificarlo todo. Si alguno puede entregar su vida, cuán grande es este amor, la Biblia también dice en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y afortunadamente ustedes ya recibieron este inmenso amor y están recibiendo este amor aún hoy. El único que les entregó este amor no podía ver que ustedes estaban sufriendo y que iba por el camino de la muerte. Por esta razón, Él escogió morir por nosotros para darnos vida entregando la suya. Este es nuestro Señor Cristo que nos dio el máximo amor que no puede ser comparado con nada más en todo el mundo. Sienten ustedes este amor cada día en sus vidas. Nosotros no deberíamos solamente reconocer este amor con puro conocimiento. Con mucha frecuencia escuchamos que Dios es amor, que el Señor nos ama. Y debido a que no lo escuchamos con frecuencia, podemos volvernos insensibles. Cada persona tiene diferentes sentimientos. Cuando confesas su amor diciendo al Padre, al Señor, yo te amo. Algunos lo dicen sin ninguna emoción. Alguien, yo te amo. Yo te amo, mi Señor. Inmediatamente, te amo las lágrimas. Yo también te amo lágrimas. Yo tengo que limpiar mis lágrimas. También nariz, porque estas lágrimas salieron de este nariz. Cuando amo al Señor, amo a Dios Padre, nuestro corazón será muy emocionante. Por eso vamos a medir nuestra profundidad de amor hacia Dios, hacia el Señor. Algunas parejas de matrimonio. Ellos no pueden vivir sin esposa o sin marido. Por lo tanto, cuando una parte dice, vamos a divorciarnos, otra parte, tendrán muy triste. Cuando hablamos, vamos a divorciarnos. Como el amor rompió entre los miembros, jamás lo harán. Una tragedia. Tiene que vivir como yo. Hasta casi 80 años, yo jamás, yo jamás, yo jamás he hablado, vamos a divorciarnos. Anteriormente, cuando vivíamos en pobre, jamás hablamos, divorciamos. Cuando hablamos de que divorciamos, esto significa que su amor se rompió. Otros lo dicen sintiendo lástima porque sienten que crecen de muchas cosas. Los demás ya sienten emociones abrumadoras aún antes de decirlo. Sus ojos están ya llenos de lágrimas. El libre de sentir el amor de Dios es diferente de persona a persona. Defendiendo del grado en el cual han cultivado el espíritu, entre más profundo sientan su amor, más profundamente podrán comprender el corazón del Padre. Es más, ustedes, amar a Dios Padre y al Señor en primer lugar. Como dice Marco capítulo 12, versículo 30, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ustedes amarán a Dios con todo su corazón. Debido a que reconocen que el amor que les ha sido entregado es inmenso. No consideran como perdida, aun si tuvieran que entregar su propia vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 35, Que nos separa del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. En los siguientes versículos 38 a 39, él dice, Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni postedas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Al Pablo no le importó ninguna clase de dificultad, Debido a que el amor del Señor y el amor de Dios Padre era mucho más grande que las dificultades que él enfrentó. Nosotros tenemos como un amor, un amor muy profundo entre Dios y nosotros. Sin embargo, algunos de ustedes abandonaron este tipo de amor, este amor con el Señor. Esto significa que este tipo de personas como acompañan con las cosas mundanas. Además, algunos perdieron como el primer amor hacia el Señor. Además, rompió su voto. Yo no voy a casarme. Yo solamente viví por el reino de Dios, por el Señor. Señor, algún día ustedes, algunos de ustedes hacían este tipo de voto, pero un día rompió y salieron con una hermana, un hermano. Su fe será muy vanidad. Yo espero que ustedes sienten el amor de Dios, del Señor, de esta forma. Además, espero que crean en el amor del pastor que quiere guiarlos a la Nueva Salud. Es también amor para ustedes personalmente. Yo estoy cultivando, yo estoy decorando mi casa de oración que semane cada año para la fiesta del Espíritu. En el próximo año, yo estoy como decorando mi casa de oración que semane, porque Dios Padre agrada mucho de su cambio. Por eso yo estoy cultivando, yo estoy decorando la casa de oración que semane. Cuando ustedes vienen a casa de oración, yo tengo que gastar muchísimo dinero. Tenemos unos refriadores para guardar helados y también para hacer la comida y almuerzo. Y también para la cena. Esto, ¿por qué yo hacía? Yo quiero darles la esperanza de Nueva Eusolem. Si sienten todo este amor en su corazón, será fácil cortar con el mundo, desechar la maldad que solía ser difícil de desechar. Los estudiantes desechan las cosas mundanas. Luego de visitar la casa de oración que semane, yo quiero invitar a ustedes el próximo año, y cada año. Luego de entrar el Espíritu, en los estudiantes universitarios, yo voy a invitar a ustedes a mi casa de oración. Serán capaces de marchar hacia la Nueva Eusolem sin vacilación, a causa del amor que les sostiene hasta el final. Yo espero que sus vidas estén llenas con el amor del Padre y del Señor. Amados hermanos, en Cristo la Santa Cena contiene el profundo amor del Señor. ¿Qué clase de amor es este? Es el amor para darnos vida eterna, incluso muriendo en la cruz, entregando toda su carne y sangre. El paseo bíblico de este día en Juan capítulo 6, versículo 53, dice, Si no comes la carne de Hijo del Hombre y bebes sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, a fin que nosotros mantengamos nuestra vida espiritual, y además crezcamos en espíritu, tenemos que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Esto es porque, como dice Juan capítulo 6, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A fin de comer la carne y el Hijo del Hombre, nosotros tenemos que hacer de las palabras de Dios nuestro pan espiritual. A fin de beber su sangre, tenemos que practicar las palabras de la verdad con fe. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, le impulsará la falsedad en nuestro corazón. Cuando el amor lo llene, el odio será desechado. Cuando la humildad llegue, la arrogancia saldrá. Cuando la amabilidad entre, el mal temperamento se alejará de nosotros. Cuando llenamos un corazón suave, el mal temperamento se alejará. Cuando llenamos el mal temperamento, no tenemos relaciones con un corazón mal mansedumbre. cuando llenamos el mal temperamento. Cuando llenamos el mal temperamento. Yo tengo que hablar para llegar a la salvación. Yo tengo que plantar la fe a ustedes. Aunque ustedes me odian, ustedes no me odian. A fin de tener verdadera vida en nosotros, mientras aprendemos la palabra de Dios, tenemos que tener las subsiguientes obras de practicar las palabras con fe. Aquellos que actúan de esta forma, disfrutarán más adelante de la gloria eterna con el Señor. Es decir, ellos comerán y beberán en la mesa del Señor, realizando fiestas día tras día en el cielo que está preparando para nosotros. Aún ahora, el Señor está orando por nosotros y esperando, ilusionado por este día. Cuando compartamos este pan y vino hoy, yo espero que ustedes, una vez más, impriman el amor del Señor en su corazón. Al hacer esto, puedan amar al Señor más y disfrutar sobre abundantes bendiciones en cada aspecto de sus vidas por el nombre del Señor.